Luego de un consejo extraordinario de seguridad, la gobernadora de los Vallecaucanos señaló que hoy viernes se definirá si se amplía por varios días más el cese de actividades en la Universidad del Valle Sede Meléndez en Cali que fuera ordenado por 48 horas luego de los confusos hechos en los cuales una persona murió y varias más resultaron gravemente heridas tras una explosión. Eso es lo que hasta ahora hemos decidido, estamos esperando las investigaciones que está realizando la fiscalía, desafortunadamente pues tenemos una persona muerta, tenemos tres heridas, probablemente un cuarto herido pero pues es lamentable que uno de ellos se le nucleó un ojo, tiene amputación de una mano, lesiones en las piernas el otro también tiene problemas, probablemente pues tenga pérdida de la visión y también amputación de mano. La mandataria expresó que el hecho se habría producido por la manipulación de explosivos aunque será la investigación la que determine las circunstancias del mismo. Dice posible manipulación pero nosotros tenemos que esperar la investigación de la Fiscalía y Medicina Legal para poder nosotros corroborar que si fue o no fue, ellos son los que al final dictaminan cuál fue la causa de las heridas de estas personas y por qué fue la explosión. Reiteró que mientras las condiciones no empeoren, ni el ESMAD ni la policía ingresarán al claustro académico. No, en la universidad no va a entrar la policía ni el ESMAD, es falso que en este momento o ayer se haya dicho que entre el ESMAD y la policía y se va a mantener así siempre y cuando no hayan hechos violentos dentro de la universidad. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, General Hugo Casas, se refirió al ataque contra un helicóptero de la institución que patrullaba desde el aire la zona atrás los hechos. Es un tubo que propulsiona y dirige un explosivo. Nosotros ya colocamos la denuncia respectiva respecto a estos hechos, porque donde alcance el helicóptero, le alcance el rotor de cola, pues es trágico, no solo para la tripulación, sino porque es un lugar muy concurrido y puede ocasionar unos efectos colaterales importantes. Johnny González es la identidad de la persona fallecida en la explosión. La persona fallecida era estudiante de la Universidad Santiago de Cali, de la Facultad de Derecho. Hay dos personas heridas que no son estudiantes de la Universidad del Valle, hay dos que sí lo son, pero nosotros le estaremos ampliando la información. Tan pronto la fiscalía nos diga qué encontró al interior de la institución con la diligencia de inspección de cadáver y de igual manera de inspección del lugar de los hechos. Las autoridades esperan en el menor tiempo posible clarificar lo sucedido en el interior de la Universidad del Valle. En esto no se puede terminar un tiempo definido. La investigación lo irá dando, irá dando hipótesis, irá dando también un plan metodológico que lo determina el fiscal con las unidades de policía judicial.